El Papa Francisco ha condenado con dureza en la primera misa de 2017 desde el Vaticano la forma en la que están desapareciendo los lazos que unen a las personas en las sociedades modernas. Ante miles de fieles de diversas partes del mundo, Jorge Bergoglio dijo que esa orfandad espiritual aparece cuando se apaga el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra. La pérdida de los lazos que nos unen, típica de nuestra cultura fragmentada y dividida, hace que crezca el sentimiento de orfandad y, por tanto, de gran vacío y soledad. La falta de contacto físico, no solo virtual, va cauterizando nuestros corazones, haciéndonos perder la capacidad de ternura y de asombro, de piedad y de compasión. Francisco también condenó el atentado en Estambul ante unos 50.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro durante el tradicional ángelus.